El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de este miércoles con la que además comenzamos un nuevo mes del año. Aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. A continuación ustedes se podrán dar cuenta de los hechos más recientes acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia y que han sido registrados por nuestros periodistas. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram utilizando el arroba CNC Palmira. También les informamos que pueden ver nuestros contenidos alojados aquí en YouTube y que son actualizados semana a semana. Ustedes nos ven a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Así que ustedes que están allí conectados, pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. La alcaldía de Palmira, en cabeza de Oscar Eduardo Escobar, invita a los palmiranos a participar de la primera Feria de Gobierno Abierto, un evento realizado en coordinación con la Cámara de Comercio Local, el cual juntará a tres actores con un mismo propósito, democratizar los recursos públicos. La cita es este miércoles 1 de diciembre hasta las 12 y 30 de la tarde en la nueva sede de la Cámara de Comercio. La Feria tendrá como objetivo brindar un espacio integral desde la pedagogía, el conocimiento y la visión empresarial a futuro para que los ciudadanos puedan conocer cómo incidir y participar en los procesos de compra pública. Durante el evento estará disponible la zona de experiencias donde los asistentes podrán interactuar con las herramientas del Gobierno Abierto diseñadas por la alcaldía de Palmira. También podrán acceder al portafolio de servicios de la Cámara de Comercio y para el caso de los empresarios habrá acompañamiento de monitores que enseñarán a usar el SECOP2 para encontrar oportunidades de negocio en el mercado de la compra pública. Una de nuestras prioridades es que más ciudadanos y empresarios puedan participar en las decisiones de cómo debemos ejecutar los recursos públicos que son de todos aquí en Palmira. Les quiero dar un ejemplo. En el año 2019, por cada licitación que se publicaba, solamente 1.4 empresas participaban como oferentes. Pero ahora, en lo que va de este año, el promedio subió más de 400%, generando por supuesto que haya muchas más empresas que estén participando. Ahora ya son 6.2 por cada licitación que saca la alcaldía. Por esa razón queremos abrir más espacios para que sean más ciudadanos los que participen e incidan en los procesos de compra pública. Y por eso tendremos la primera feria de gobierno abierto para tener ese espacio y esa oportunidad. Esta feria la llevaremos a cabo el próximo miércoles 1 de diciembre en las nuevas instalaciones de la Cámara de Comercio de Palmira. Ahí tendremos veedores, empresarios, periodistas, para democratizar el uso de los recursos públicos a través de talleres, donde responderemos y romperemos también algunos paradigmas compartiendo conocimiento. Los invito a conocer la programación, el enlace que está aquí en esta publicación, pero sobre todo a asistir a esta primera feria de gobierno abierto y a participar activamente en la forma como invertimos con transparencia los impuestos de todos. Muchas gracias. Les informamos que más de 3.200 computadores obsoletos fueron recaudados por diferentes instituciones educativas públicas de Palmira que participaron del concurso Compartic. Las instituciones educativas oficiales de Palmira acudieron al llamado del concurso Compartic que logró el recaudo de más de 3.200 computadores y equipos tecnológicos obsoletos que fueron donados por personas particulares y empresas privadas. Esta dinámica permitió recaudar una cifra exacta de 3.213 equipos de cómputo que conforme con la dinámica de Compartic tendrán como destino ingresar al programa denominado Computadores para Educar, que permite el intercambio de estas unidades en mal estado para su recuperación, ya sea como material pedagógico como para el reciclaje de partes, entre otros usos. En el marco del programa Computadores para Educar, el Ministerio de las TIC entregará a las instituciones educativas oficiales participantes un número importante de unidades de cómputo para su uso en estos planteles. Además, los participantes de Compartic recibieron por parte de la Administración Municipal una importante dotación en sistemas que será distribuida de la siguiente manera y de conformidad con lo recaudado por las instituciones que resultaron ganadoras. El primer puesto lo obtuvo la institución educativa Mercedes Ábrego, que logró recibir en donación 457 unidades recolectadas. Esa institución recibirá 25 computadores nuevos por parte de la Administración Municipal y un punto ecológico. Asimismo, esa institución, como las demás ganadoras, que enumeraremos más adelante, obtendrán cupos por determinar en capacitaciones sobre reciclaje electrónico, programación y robótica dirigidas a estudiantes y docentes de estos planteles. El segundo puesto lo obtuvo la institución educativa Antonio Lizarazo, que logró recaudar 420 unidades donadas y como premio recibirán 10 computadores nuevos por parte de la Administración Municipal y un punto ecológico. El tercer puesto fue ganado por la institución educativa La Milagrosa, por recaudar 289 unidades de sistemas. Recibirán como premio de la Administración Municipal 5 computadores nuevos. El cuarto y quinto puesto fueron obtenidos por las instituciones educativas Harold Eder y Humberto Raffo Rivera, respectivamente. Cada una de estas instituciones recibirán como premio 5 computadores nuevos por parte de la Administración Municipal para cada una. Con relación al concurso Compartic, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, afirmó lo siguiente, abrimos comillas. Toda la comunidad educativa se involucró en el concurso Compartic, que tenía como meta la modernización tecnológica de nuestras instituciones educativas oficiales. Como alcaldía ya habíamos entregado 599 computadores nuevos y con la donación de computadores para educar llegamos a 1.100 computadores nuevos. Asimismo se ha hecho la entrega de equipos obsoletos a computadores para educar para que nos focalicen y entreguen el otro año más donaciones. A las instituciones que más recogieron les dimos computadores nuevos. Cierro comillas. Finalmente, la ingeniera Tulia Gutiérrez Martínez, jefa de Sostenibilidad Ambiental de Computadores para Educar, otorgó al municipio de Palmira un certificado de reconocimiento por la gestión alcanzada e hizo entrega de cuatro puntos ecológicos para promover la separación de residuos. Como una apuesta a la reactivación económica de la ciudad y en un apoyo directo a los productores palmiranos, la Administración Municipal ha promovido a lo largo del año la realización de mercados campesinos, que en esta ocasión se cumplirá en la zona urbana de Palmira, con productos de gran calidad, frescos y a precios justos, sin intermediarios, la Administración Municipal hace una invitación a todos los palmiranos a participar este sábado 4 de diciembre en el mercado campesino que comenzará a partir de las 6 de la mañana en el Coliseo de Ferias de Palmira, Álvaro Domínguez Vallecilla. Adicionalmente, un total de 11 emprendedores del sector gastronómico acompañarán la jornada con sus productos es de indicar que la Administración Municipal, bajo el liderazgo de la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural, a cargo de Carolina Peláez, ha realizado varias versiones del mercado campesino, descentrando la comercialización a la zona rural de Palmira. Asociaciones como Asocavoyal, Transformadores de Vida, Asocombia y Asotoche, entre otras, además de emprendedores del campo palmirano, han participado anteriormente de las jornadas de mercado campesino, donde gracias a esta iniciativa han potencializado la comercialización y venta de sus productos. La importancia realmente de los mercados de la unidad campesina tiene que ir engranado con la parte institucional y la parte comunitaria, por eso es importante intercalar eso, comunidad, espacios de la institución y hoy estamos aquí, precisamente eso, con ustedes acompañándonos, con la alcaldía municipal, en pleno, con todos sus gabinetes, aquí apoyándonos con todo el mercado campesino de la unidad como tal. Sin lugar a dudas, una de las subsedes deportivas más vistosas que han tenido los Juegos Panamericanos Junior, que desde el pasado 25 de noviembre se cumplen en el Valle del Cauca, ha sido la ciudad de Palmira. En la Villa de las Palmas fueron designadas tres competencias, tiro con arco, pesas y tenis de mesa, dos de las cuales ya culminaron y llenaron con oro el medallero colombiano. Actualmente, las actividades deportivas se realizan en el pabellón blanco. La ciudadela deportiva Ramiro Echeverry Sánchez ha sido el punto de encuentro de deportistas locales, nacionales y extranjeros en los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Todos han resaltado la amabilidad, la cultura y el paisaje de la ciudad de Palmira, sin dejar de hablar de la infraestructura deportiva de la ciudad, una de las principales del occidente colombiano. El municipio de Palmira se viste de deporte por estos días con los primeros Juegos Panamericanos Juniors Junior 2021. Y gracias a las instalaciones de la ciudadela deportiva IMDER de Palmira Palante, somos subsede en tres disciplinas, en tiro con arco, levantamiento de pesas y tenis de mesa. Justamente tuvimos la oportunidad de hablar con las delegaciones de los diferentes países que nos visitan y preguntarles qué percepción se llevan de la Villa de las Palmas. Aquí contento con el recibimiento que nos ha dado la ciudad de Palmira y la de Cali, sede de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Aquí las instalaciones y el trato ha sido excelente durante estos días que llevamos. Ya mañana partimos hacia nuestra patria y muy contento con el recibimiento que nos ha dado la ciudad de Palmira y la ciudad de Cali. Me ha encantado el lugar de Palmira, todas estas competencias han sido muy bonitas y he podido disfrutar cada uno de mis compañeros que han competido. Las instalaciones de Palmira están muy padres, la gente es muy buena y súper bien. Estar en Cali, en Palmira y en Colombia es como estar en Jamaica. Es una atmósfera muy similar, las personas son maravillosas y extraño algunas cosas, pero no me siento una extraña. Gracias Colombia, gracias Palmira, gracias Cali. De esta forma, la Villa de las Palmas se sigue posicionando como territorio que le apuesta al deporte. En la jornada de memoria animalista, clamando justicia por jóvenes víctimas de violencia policial, participa el padre de Michael Andrés Aranda Pérez, asesinado en Cali por el estado en mayo 28 de este año. Fue llevado al hospital departamental donde falleció posteriormente a las 6 y 30 y enunciamos el caso de la fiscalía donde no tenemos ninguna respuesta a la fiscalía ni nada. Pedimos justicia por la muerte de nuestros hijos. También acompaña el memorial de justicia por Natalia Andrea Perlaza Rueda, la madre del joven caleño violentado en la Glorieta de Siloé en el marco del paro nacional. Michael Andrés era una persona muy noble, un joven que servía mucho a la comunidad, realmente muy ajeno a todo esto del paro. Dejo a una niña de 3 años huérfana y lo único que queremos es justicia, queremos saber quién dio la orden y quién lo mató. En esta actividad cumplida en Palmira, Valle del Cauca, en el Parque La Factoría, el pasado sábado se siembra a la perra Atenea, se recupera el jardín de la memoria y se instala además el stand de organizaciones animalistas. Veamos el comportamiento de las cifras económicas del día. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas, aquí en CNC el enlace de las noticias. Y le recordamos a continuación la rotación del pico y placa vigente para este miércoles en la ciudad de Cáceres. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Los invitamos para que continúen conectados con nosotros porque al regresar y en breve tendremos de vuelta mucha más información. Continúen con esta señal de CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales. La escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible Su familia, su salud, su bienestar y su economía dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo, porque lo importante no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira, fácil de llegar, comodidad, responsabilidad y atención profesional. Tenemos un fin de año lleno de cultura con los artistas de Palmira en movimiento. Disfruta hasta el 15 de diciembre de los conciertos gratuitos, de viernes a domingo, en el Coliseo de Ferias. La Alcaldía de Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura, porque en Palmira hay cultura para todos. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira. Palmira Palante. En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar y una gran despensa de productos orgánicos que puede conocer y llevar a su hogar gracias a la Vitrina Verde. A través de la Vitrina Verde podrá conocer espacios mágicos, divertidos, inolvidables. Tenemos para todos productos y servicios naturales del Valle del Cauca. Compra negocios verdes. Punto positivo para ti, positivo para el ambiente. Síguenos en Instagram como arroba la guión bajo vitrina verde. Apoya CBC, más cerca de la gente. En Palmira, el arreglo de las vías va para adelante. Gracias al plan bacheo de la Alcaldía de Palmira. Más de 14.400 metros cuadrados de huecos serán tapados a diciembre con una inversión de más de mil millones de pesos. Con el plan bacheo, mejoran las vías, mejora Palmira. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga. Recibirán más de 3.500 atletas jóvenes. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Periodistas internacionales siguen presentes en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 informando cómo transcurren las diferentes competencias deportivas. Varios de sus reporteros cuentan los satisfechos que se han sentido con la atención de los colombianos hasta cubanos familiarizan la cultura caleña con su nación. Maravilloso todo. Aquí la gente me recuerda a La Habana. Me recuerda a La Habana porque es muy cálida, la gente es muy atenta, muy amable y hasta ahora no he tenido quejas de nada. Casi que no he salido de mi país todavía. El recibimiento para nosotros fue una fiesta. Desde el aeropuerto nos recibieron con música, con mucha cultura. Eso nos pareció algo genial. A los jóvenes también les gustó mucho. Y bueno, yo creo que fue el puntapié inicial para entrar en el clima tan bueno que es aquí en Cali. Trabajando constantemente para surtir los diferentes medios de comunicación, los periodistas manejan una coordinación ocupando canales, redes sociales y reportajes, todo con el fin de llevar una información completa de los Juegos a su país. Mientras uno está atendiendo la web de nosotros, nuestro diario digital, el otro está atendiendo las redes sociales y entonces es una dinámica muy favorable porque estamos por Twitter, estamos por Facebook, por Instagram y nos mantenemos ahí al detalle para darle a Cuba la información completa de todo lo que está pasando. Con la participación de 374 atletas mexicanos crece la competencia de los campeones para alcanzar la medalla de oro. Asimismo, el apoyo de esos deportistas se respalda por CONAT del Comité Olímpico Mexicano. La realidad es que el deporte de México tiene un apoyo muy grande por parte de la CONAT, del propio Comité Olímpico Mexicano. Se sabe conjugar y creo que como en todos lados siempre hay esta oportunidad de encontrar un pequeño desequilibrio pero que en general el país va bien avanzando, encontrando un punto para apoyar al deportista, junto a los periodistas y ellos como parte gubernamental. Y como siempre la gastronomía de Colombia no se olvida por sus platos apetitosos y típicos de las diferentes ciudades del país, pues algunos de los destacados son la bandeja paisa, la arepa y el chontaduro. Que nos dieron un refrigerio bien rico, rellenito, muy muy bueno. Yo sé que a lo mejor todavía no es intrometerse, pero ya nos contaron un poco pues de la arepa, de lo que es la bandeja paisa, que no es de aquí, nosotros sabemos que es de otro lado, pero para nosotros ahí en México es como bandeja paisa y arepa. Entonces también hay el chontal, chontabro, sí, que estamos probando. La verdad es bien rico, muy amigable, me encantaría decir aquí con ustedes, tener oportunidad, que México y Colombia tienen una hermandad muy cercana. Nosotros somos muy latinos, aunque a veces nos ven un poco como más pegados al norte, no, nosotros somos hermanos y nos sentimos en casa. Entonces para nosotros eso es muy bonito. Tras una competencia muy disputada en las pruebas de 3 metros trampolín, Estefany Madrigal logró colgarse la medalla de plata en esta modalidad, acumulando así su segunda presea en estos Juegos Panamericanos Junior 2021. La verdad no pensaba que iba a ganar ninguna medalla. Cuando llegué acá, bueno, fui viendo el nivel de todas las competidoras y bueno, me decían, no, tú tienes con qué, tú puedes estar ahí en un podio y bueno, aquí estamos. Con tan solo 19 años de edad, esta deportista oriunda de Medellín inició su carrera en clavados a muy corta edad, impulsada principalmente por su familia y el amor a esta disciplina. Llegué al deporte porque mi hermanito practicaba clavados también y mi papá una vez me llevó a verlo entrenar. Y yo le dije, papi, me tienes que meter a esto y yo tenía apenas 5 añitos y desde los 5 años me quedé con clavados. La antioqueña además manifestó que escenarios como las piscinas Hernando Botero o Virne cuenta con excelentes adecuaciones para albergar eventos deportivos de alto nivel. Bueno, la remodelación ha quedado espectacular, no tengo ninguna queja, me pareció que les quedó una piscina muy bonita y que está lista para competencias de alto nivel. Es así como Stephanie ha logrado alcanzar importantes triunfos en la competencia de clavado, acumulando 14 medallas en su corta trayectoria deportiva. Orgullo, alegría, estoy bastante contento, cansado. Una prueba bastante complicada, pero salió todo muy bien. Gracias a Dios todo me salió perfecto y estoy contento, orgulloso y quiero ir por más. Esto sería imposible sin Indervalle. Siempre están pendientes, concentraciones, fogueos, campeonatos, masajes, suplementos. Siempre han estado ahí pendientes al 100%. Esto es gracias a todos ellos, a todos ustedes que están ahí con esa fe, con ese apoyo. Y nada, vamos con más. La historia de los Panamericanos en la Sultana del Valle no inicia con esta primer versión juvenil Cali Valle 2021, pues su historia con estas justas deportivas comenzaron desde hace mucho tiempo atrás, exactamente hace 50 años, en los Panamericanos del 71. En noviembre de 1964, de la mente de Alberto Herrera Galindo, un dirigente que puso las bases para potenciar al Valle del Cauca en materia del deporte, salió la idea de postular a la sucursal del cielo como el organizador de los sextos Juegos Panamericanos. Parecía una locura que una ciudad del país, que no fuera la capital, se hiciera cargo de albergar uno de los eventos múltiples más importantes del ciclo olímpico. Esta idea, que parecía un poco imposible, terminó siendo apoyada luego de que Galindo Herrera hablara con el presidente del Comité Olímpico Internacional de ese entonces. Finalmente, logró su cometido y el comité le dio el respaldo junto con el gobierno departamental y el presidente de la ODPAC, Clark Flores. La dirigencia vallecaucana supo llevar la bandera de Herrera Galindo, quien falleció el 31 de diciembre de 1966 y sacó adelante su idea hasta hacer la realidad entre julio y agosto de 1971. Esto fue una victoria notable para Colombia debido a su corta experiencia deportiva, donde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo creó Coldeportes, hoy por hoy el Ministerio del Deporte y Cali marcó un nuevo comienzo en su historia deportiva, pues así se construyeron nuevas vías, hoteles, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, centros de salud e icónicos escenarios deportivos que incluso serán usados de nuevo en estos nuevos Juegos Panamericanos Junior 2021. Es momento de hacer otra pausa para Comerciales y al regresar la parte final de esta emisión de hoy miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Enseguida regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso, somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Su familia, su salud, su bienestar y su economía, dependen de una excelente revisión técnico-mecánica de su vehículo. Porque lo importante, no es el certificado, es su vida. Centro de Diagnóstico Automotor Los Libertadores, calle 42, número 811, frente al Club Campestre de Palmira. Fácil de Llegar, comodidad, responsabilidad y atención profesional. Tenemos un fin de año lleno de cultura con los artistas de Palmira en movimiento. Disfruta hasta el 15 de diciembre de los conciertos gratuitos, de viernes a domingo, en el Coliseo de Ferias. La Alcaldía de Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura. Porque en Palmira hay cultura para todos. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades. A través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos, de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. En Palmira, el arreglo de las vías va palante. Gracias al plan bacheo de la Alcaldía de Palmira. Más de 14.400 metros cuadrados de huecos serán tapados a diciembre con una inversión de más de mil millones de pesos. Con el plan bacheo, mejoran las vías, mejora Palmira. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga. Recibirán más de 3.500 atletas jóvenes. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este miércoles con la que además comenzamos un nuevo mes del año aquí en CNC. El enlace de las noticias Palmira. Es el momento de agradecerles a ustedes por estar conectados con nosotros a esta hora a través ya sea de nuestra señal del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streamer en Facebook. Recuerden contactarnos cuando ustedes lo requieran a través de nuestras redes sociales. Tenemos disponibilidad en Facebook y en Instagram. Nos encuentran fácilmente como arroba cns Palmira. Les invitamos también para que vean nuestros contenidos alojados aquí en YouTube y que son actualizados semana a semana. Por lo pronto nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle, Colombia. La invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes. Y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!